Gracias. Bienvenidos. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Bienvenidos a este webinar de análisis de fundamentales. Un saludo para toda la audiencia de GoToWebinar. Un saludo también para la audiencia de Facebook. Vamos a comprobar que el micrófono de Facebook hoy está funcionando bien. Listo. Ya no hay más problemas con el micrófono de Facebook. Buenas noches. Bienvenidos. La pregunta de la sesión es ¿Qué pasará con los índices europeos y los índices americanos? Pues vamos a ver las diferentes noticias, los diferentes acontecimientos que nos marcarán un antes y un después. También quiero que revisemos un poco las operaciones, las hipótesis de las operaciones que planteamos ayer durante el webinar que se dieron muy bien. Ahora vamos a revisarlas directamente. Afortunadamente salieron tal cual lo planteado. Estamos muy felices. Llevamos con una crisis porque finalmente estamos en crisis. Todas las semanas estamos teniendo igual. Muy buenas hipótesis. Entonces, pues, felicitaciones a todos aquellos que ejecutaron estas operaciones. Claramente, vuelvo y repito, esto no son señales ni demás, pero pues siempre estamos, digamos, brindando muy buena información de mercado. Un saludo acá para David que se está uniendo con nosotros. David es un alumno mío. Siempre se unen acá a estos webinars. Está muy pendiente de ellos. Lo felicito mucho por su disciplina, David. Va, sin duda alguna, el alumno va a superar al maestro. Hola, Cristian. Gracias por la recomendación. Acá Cristian recomendando la página. Hola, Jorge. Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bien, ya se está uniendo más gente. Entonces, podemos ir empezando. Vamos a leer el aviso legal y de riesgo. Recuerden que operar con contratos por diferencia, CFDs y Forex es muy especulativo y de alto riesgo y no es adecuado para todos los miembros del público en general, sino solo para aquellos inversores que comprenden y están dispuestos a asumir los riesgos económicos, jurídicos u otros involucrados. Me alegra mucho, Jorge. Por acá Juan David. Hola, Bro. ¿Cómo estás? Saludos. Recuerda, el domingo llega el horario de verano en Europa. Nos dice Juan David. El horario de verano. Ah, ok. Vale. Vale. Muchas gracias por recordármelo, Juan David. La verdad, no lo tenía presente. Hola, Juan David. Claro que sí. Bienvenido a este webinar. Acá vamos a aprender mucho. Bien, lo primero que tenía que lo que quería traerles hoy son las diferentes noticias que me llamaron mucho la atención. Para eso yo utilizo la plataforma Investing con el fin de que analicemos no solamente los fundamentales del calendario económico que ya los hemos revisado bastante durante las sesiones, sino por ejemplo esta noticia. Si a los índices de Estados Unidos mixtos al cierre, el Dow Jones Industrial Average avanza en un 2.39%. Bien. Por acá nos dice Camilo que se aprende mucho. Muchas gracias por ese comentario, Camilo. Por acá Ever desde Ecuador. Buenas noches. ¿Cómo estás, Ever? Hola, Diego. Buenas noches. Un saludo para Diego. ¿Cómo están? ¿Qué tal la sesión de trading? Gracias por ver six? Gracias por ver el dinero. Gracias. La cuarentena está muy saturado, entonces les pido paciencia. Si de pronto se me desconecta de un momento a otro, no me voy a ir. Entonces, de verdad, todo el día ha estado terrible. Pues es lo normal, todo el mundo en la casa, pues el Internet se satura, ¿no? Pero ya volvimos, ¿listo? Bien, entonces, del Dow Jones, el mejor valor del Dow Jones fue Boeing. La verdad, yo quedé muy asombrado cuando leí la noticia porque Boeing, pues estamos hablando del sector de la aviación. Bueno, pues más que la aviación de tecnología, tecnología para aviación. Y bueno, me sorprendió mucho, pero miren qué, fue el de mejor valorización para el Dow Jones. Este fue el gran impulso, gracias a 31,35 puntos, para que el Dow Jones pudiera subir. Un saludo acá también para Mila Murillo, que se está uniendo en este momento. Por ejemplo, el del NICE, el de, bueno, el del NICE, le sigue en United Technologies Corporation, bien, que avanzó un 10,87%, y también uno que me sorprendió mucho, Walgreens Boots Alliance, ¿listo? Ah, no, perdón, pero este fue el, este fue el que cayó, bien, el que cayó para Nasdaq fue Walgreens Boots Alliance, que cayó un 8,42%, y para cerrar, en 41, Walmart Inc., bien, Walmart había tenido una recuperación la semana pasada con todo el tema de abastecimiento. Sin embargo, finalmente terminó la baja, e hicieron que los índices americanos más importantes, el Standard & Poor's 500, el Dow Jones Composite Average y el Nasdaq, pues tuvieran un cierre positivo, con miras a tener una corrección un poco más profunda. Bien, ¿a qué se debe toda esta corrección? Pues muy sencillo, quería mostrarles que el Senado de los Estados Unidos está listo para aprobar el estímulo, el mayor estímulo de la historia moderna de Estados Unidos, bien, con estímulo nos referimos al paquete de estímulo de guerra, bien, este paquete de 2 billones de dólares, y ojo con este valor, porque uno lo puede malinterpretar, billones en América Latina significan 2 mil millones de dólares, eso no es nada, pues, bueno, no es nada para la economía estadounidense. Aquí estamos hablando de 2 millones de millones, bien, 2 billones en términos americanos, 2 billones de dólares por lo que se le inyectó a la economía para poder sobrepasar esta crisis financiera que está representando este, pues, esta crisis en el sistema de salud. Bueno, ¿listo? Entonces, esto también tuvo que ver con la subida, la recuperación de los mercados, claramente. La pregunta es, ¿va a generar una corrección esta situación? Es decir, ¿los mercados van a subir para nuevamente empezar a caer? O, por el contrario, ¿van a volver a sus indicios principales, sus tendencias normales, que son alcistas? Pues, tenemos que esperar. Yo creo que esta semana va a ser decisiva para predecir el comportamiento de los demás. En el caso de los europeos, el país que más inyectó dinero, como es normal, fue Alemania, inyectó un billón de dólares, lo cual, pues, fue bastante para salvar la economía de los índices europeos. Italia, pues, que ha sido el país más afectado por todo el tema del coronavirus, únicamente inyectó 745 mil millones de dólares. No, perdón, 75 mil millones de dólares. Inyectó Italia, pues, que debería ser el que más está inyectando, pero también hay que entenderlos porque están invirtiendo mucho en su sistema de salud. Bien, entonces, todo esto trajo, si nosotros nos vamos a los gráficos, trajo una recuperación en los activos. Entonces, quiero seleccionar el estándar Ampús 500. Va a ser el primero que analicemos. En el marco semanal ya empezamos a ver, pues, esa recuperación. Después de una fuerte caída que presentó el activo, voy a correr este momento para analizarlo. Después de esta fuerte caída, ya aparece una semana que pareciera hasta el momento va a cerrar en positivo, debería hacerlo. En el marco diario, miren cómo ya tenemos una corrección. Esta corrección, mucho ojo, porque esta corrección sigue siendo un máximo menor. Bien, y todavía sigue siendo una corrección ordenada. Es decir, en cualquier momento este primer LH podría desarrollarse a la baja. ¿Listo? Ahora bien, ya sabemos que los fundamentos nos están indicando que, pues, la economía se está tratando de salvaguardar. Pero tengamos en cuenta algo. Estados Unidos y específicamente Nueva York, que es la capital del mundo, está siendo el foco de infección del coronavirus, porque no tomaron medidas. Si Nueva York, es decir, Wall Street y todo lo que compone la ciudad de Nueva York se llega a infectar y llegan a ver, digamos, un número de muertes similar al que hubo en Italia, pues los mercados, por más inyección de dinero que se le pongan, se van a colapsar. Por eso, Trump anunció la medida de que él quiere seguir con la economía normal, quiere que la gente siga trabajando y no le está importando el problema de salud pública. Como si eso, seguir trabajando, no fuera significar en el futuro, y el futuro cercano, estábamos hablando de semanas o incluso meses, el hecho de que la economía se vaya para el piso. Entonces, hay que tener mucho cuidado. La manera correcta de negociar estos índices al alza, la verdad, yo no creo que se entran en estos momentos, simplemente porque tenemos una noticia de que... Gracias. Hola, lo siento mucho. Les digo la verdad, en este momento el internet está saturado, todo el mundo en el edificio está usando internet. Está muy mal, espero me entiendan, por favor, estoy en cuarentena y... Pues, antes del milagro, el internet no se ha ido a... O sea, no ha habido un apagón de internet. Sin embargo, ahí estamos tratando de... Yo tengo todo desconectado de internet para poder tener, pues, una mejor señal. Bien, la manera correcta de operar esto es la siguiente. Esperemos al posible desarrollo de ese máximo menor. Si este máximo menor se empieza a desarrollar, pero, por ejemplo, llegase hasta esta zona de soporte al nivel de los 2.345 y no pudiera superarlo, pues, estaríamos hablando de que ese máximo menor falló, se convirtió en un piso fallido. Si eso ocurre, podríamos pensar ahora sí en un fuerte rebote. Yo creo que dependiendo de lo que pase en esta semana, los índices americanos para la próxima semana van a estar muy interesantes para la negociación. Bueno, en estos momentos están presentando etapas alcistas. Un segundo, miro qué pasó acá. Esto está bien, ¿no? Ya. Bien, sí. Un saludo acá para David Taborda, que hace mucho no lo veía en mis webinars. Hola, David, ¿cómo estás? Bien, entonces, tenemos un patrón. Quiero que lo veamos con fluidez desde el marco de una hora. Hay un patrón operativo. Tenemos un mínimo mayor. Sería, en este caso, el primer mínimo mayor que aparece, porque ya hubo reseteo, pero el único problema radica en que no me da la fluidez. Me da el 1 a 1 hasta la siguiente resistencia. Y recordemos que, al menos en fluidez, tenemos que tener 2 a 1 en fluidez y tratar de tomar beneficios en el 3 a 1. Entonces, la verdad, este patrón a mí no me convence mucho. No digo que no se pueda desarrollar. Probablemente sí se pueda desarrollar. Máxime, cuando en el marco de 4 horas, pues, ya rompió esa línea de tendencia, está buscando una nueva etapa 2. Pero yo creo que la forma más precisa y menos riesgosa de hacer una negociación es buscando un fallo en el machinado. ¿Listo? Bien. Esas son las noticias alentadoras en cuanto a los índices, en cuanto a la economía, tanto europea como norteamericana. Bien. También en Colombia, la bolsa de valores se arruinó a la alza. Entonces, estamos, digamos que, viendo alguna recuperación. Pero, cuidado. Porque les tengo el artículo que, la verdad, me preocupa bastante. Y es que la OMC advierte que recesión económica por coronavirus será, no dice sería. O sea, no es una posibilidad, no se plantea la posibilidad. Están afirmando que será peor que la crisis de 2008. Hoy he estado escuchando en el diario de The Economist hablar, es que no me acuerdo el nombre del economista, fue uno de los que predijo la crisis del 2008, donde decía que a esto no se le va a poder llamar recesión, sino depresión. Señores, pues, yo la verdad quisiera que se equivocaran. Bien. Eso no es bueno para nadie. Bien. Una depresión, pues, ya sabemos que conlleva una depresión, pero eso es lo que están diciendo. Y no lo están diciendo los noticieros. Bien. Lo están diciendo economistas de grande prestigio y la Organización Mundial del Comercio. ¿El lotaje utilizado para las divisas es el mismo para operar los índices? No. Edrianson. Mira, el lotaje en los índices es distinto, ya que si tú vas a hacer una operación, por ejemplo, en el Standard & Poor's, yo me voy acá a Nueva Orden, solo me deja entrar con mínimo un lote. Bien. 100 mil unidades del activo que estés controlando. 100 mil dólares sobre Standard & Poor's. Para eso tienes que consultar los márgenes con el que te poder acomodar tu riesgo. ¿Listo? Estos activos, generalmente, para negociarlos, pues, conllevan un poco más de riesgo. Entonces, para que lo tengan, por favor, muy en cuenta. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos dice? Pues, en el 25 de marzo, en Ginebra nos dijeron, las proyecciones de la Organización Mundial del Comercio muestran que el impacto del coronavirus en cuanto a contracción económica y pérdidas de puestos de trabajo será peor que lo visto durante la recesión del 2008, dijo el director general. Bien. Las proyecciones recientes muestran que el mundo de verdad ya está perdiendo muchos empleos. Ya me han llamado amigos y amigas que me están diciendo como estoy preocupado porque probablemente no sé si pueda volver a mi empleo normal. Y lo que nos está mostrando esta crisis es que realmente va a saturar. Hay que prepararnos, no solo para los contagios, para el tema de salud pública, sino para lo que vamos a vivir. En estos momentos, pues, una muy buena alternativa y no quiero promocionar nada, simplemente les digo de todo corazón, es tener un negocio distinto al que nos da de comer. El trading, finalmente, en crisis o no, uno puede hacer dinero. Si uno tiene una estrategia, uno tiene un buen manejo de riesgo y demás, uno puede hacer dinero. ¿Listo? Entonces, si es el casa, yo en estos momentos creo que, yo les voy a ser muy sinceros, yo tengo varios negocios y ahorita estaba muy enfocado en otro negocio, pero como el otro negocio se paró, volvió 800% el trading. Estoy casi que 24 o 5 funcionando como los mercados. Saludos. ¿Crees que esta crisis puede afectar a los brokers de Forex y podamos perder capital? No, para nada, Carlos. Mira, una crisis como esta no afecta mucho a los brokers porque finalmente los brokers llegarían a verse afectados en el caso de que los clientes se retiren completamente de sus cuentas o que haya, digamos, un desplome de precios y no se pueda controlar. Bien, pero como esos desplomes ya se están controlando mucho con el hecho de que se cierran, digamos, algunos activos, se baja el apalancamiento, se baja el margen y demás, pues es muy poco probable. Bien, incluso creo que los brokers se pueden fortalecer en este punto específico debido a las alianzas tecnológicas que tienen muchos de ellos. Ahora, hablo de brokers con buena regulación, ¿no? Si ustedes entran a un broker con una regulación, pues, digamos, muy débil, claramente sí podría pasar y no solo en un escenario de crisis, podría pasar en cualquier escenario. Por eso sí les recomiendo mucho buscar brokers que estén bien regulados, que tengan una trascendencia y que ustedes puedan confiar en ellos. Ahora, un banco, el banco más grande del mundo, JP Morgan o lo que es Goldman Sachs, Citigroup y demás, se pueden quebrar. Bien, hablemos las cosas como son. Un banco, si un banco como eso se puede quebrar, pues cualquier entidad financiera, pública o privada puede entrar en quebrar. ¿Listo? Eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Finalmente, Estados Unidos y la Reserva Federal están tratando de salvar toda esta situación. Vamos a ver si sus esfuerzos han fruto. ¿Listo? Yo tenía otra noticia. OMS, no, 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 no. Esas eran las tres noticias que les tenía para que analizáramos entonces. Ayer yo les comentaba que una forma de predecir el comportamiento de los índices americanos es ver cómo se comportaron los europeos durante su sesión líquida. Es decir, activos como el DAX 30, el CAC 40, y miren que los activos, pues pareciera que están iniciando en una etapa 2. Salieron de la lateralidad que yo les marqué. Recuerden que en el webinar marcamos esta lateralidad y dijimos, esperemos a que salga, entrar en una etapa 2 y pareciera que quieren continuar. Sin embargo, vamos a tratar de acomodar un poco acá soportes, porque en el DAX si lo tenía un poquito olvidado. Bien, vamos a acomodar soportes. Quitemos estas líneas que ya en estos momentos no me sirven de nada. Tenemos lo mismo, un máximo menor con una sobreventa increíble. El activo pareciera que quiere nuevamente entrar. Esto nos podría marcar, digamos que lo siguiente. Vamos a trazarle una línea de tendencia orientativa por acá. Y ya se vulneró esto. Es una buena señal. Y si estos activos, creo que lo borré, ¿cierto? Sí, lo borré. Lo borré. Archivo, abrir eliminado. Entonces, si los activos, si este tipo de índices, los europeos, empiezan a tener un, digamos, a despegar en su sesión, cuando abra Londres, pues podríamos creer que los americanos también van a subir. Sin embargo, para que la configuración alcista, tanto de Standard & Poor's y los demás, se nos dé, para, en el modelo operativo, lo mejor que podríamos esperar es que caigan. No caigan mucho, pero caigan poco y reboten en este nivel de soporte con el fin de yo poder buscar una operación técnica. Y créanme que si yo me subo en una subida de los índices, pues puedo garantizar un muy buen movimiento alcista que me va a permitir tener una muy buena relación riesgo-beneficio. Bien, los mejores, pues yo siempre, mire, de los americanos, opero, trato de mirar la mejor configuración y mi favorito siempre será el Standard & Poor's. Bien, lo siento, lo siento mucho, el Internet cada vez está peor. la verdad les pido excusas no se sale de mis manos que la gente esté usando tanto internet incluyéndome a mí pero pues es lo que tenemos en estos momentos de cuarentena bien, ese es el panorama económico actual para los índices americanos en cuanto a fundamentales, si nos vamos al calendario económico ya para hablar de las divisas vámonos entonces al calendario económico a ver que nos queda de noticias para mañana jueves y para el viernes si es que esto carga porque miren que esto está absolutamente lento bien, mañana tendremos entonces noticias fuertes para la libra quiero que revisemos un momentito la libra hablamos la libra dólar y miramos que sucedió en esta sesión hubo muy buena recuperación del activo una recuperación en plena zona de soporte velas de indecisión que empezaban digamos a denunciar una cola de piso marcando una posible una posible subida yo creo que ese recorte de tasas que va a tener la libra mañana podría ser la rebota podría seguir rebotando por acá nos dice Carlos ya habíamos respondido lo de Carlos Byron Master yo veo que podrían lo que yo veo que lo podrían hacer subir para hacerlo bajar más si hay que esperar todo depende del nivel de soporte Byron bien si ese soporte finalmente se llega a ver vulnerado y ese máximo menor del marco diario se desarrolla pues nada entraríamos entonces en un activo nuevamente bajista el único problema es que presenta sobreventa en los marcos intradía para negociarlo a la baja pero yo espero que rebote que rebote quiero ver ese soporte exactamente porque lo trase creo que viene del marco semanal si no estoy mal si viene del marco semanal de esta zona tan importante que tuvo el activo donde pegó y rebotó fuertemente entonces es un soporte muy importante que en cambio de papel les recuerden anteriormente fue una resistencia en estos momentos debería convertirse en un soporte que al momento de tocarse debería hacerlo rebotar al activo ¿listo? segundo reviso porque es que la conexión de internet se va a cada rato Luis, el australiano vamos a revisar el australiano la vez pasada teníamos una hipótesis alcista recuerdan que decíamos que esta formación en P podría tener un desarrollo llegó a la relación riesgo-beneficio de 2 a 1 ¿listo? subió muy bien el australiano en estos momentos el activo es bajista ¿bien? el activo en estos momentos es bajista está haciendo un máximo menor con cola de techo en el marco diario es muy 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 bajista el único problema que tenemos para negociarlo es que en H4 si hay sobreventa y la sobreventa es grande ¿listo? voy a quitar esta línea de tendencia que ya no me sirve eso es lo único que me impediría a mí negociar este activo sin embargo mi hipótesis y mi comentario es que el activo sigue siendo bajista ahora repasemos las operaciones de las que hablamos ayer bien ayer planteamos una hipótesis en el dólar canadiense contra el yen yo tomé esta operación en lo particular me encanta me encantó la formación en PQDO miren como rompió esa resistencia se fue al alza les voy a ser muy sincero en gerencia de posiciones esta operación me debe haber sacado en break even es decir ni en ganancia ni en ganancia pero como era yo no me levanto en las madrugadas a gerenciar pues yo no gerencia apareció un mínimo mayor y cuando me levanté ya estaba despegando y dije pues para qué llegó a la relación riesgo-beneficio de 3 a 1 que significa para los que no entienden eso significa que si hubieran arriesgado un dólar ganan 3 si arriesgan 100 ganan 300 si arriesgan y ganan 3000 la relación riesgo-beneficio de la que hablábamos ayer era la del método WICOP que es de que cada operación que yo entre tengo que buscar el 3 a 1 efectivamente se cumplió esto lo planteamos en vivo bien esto es que yo me estoy inventando acá que planteamos la negociación se dio muy bien tiene espacio de subida el único problema es que por ejemplo si yo quisiera operar este patrón pues miren que me daría únicamente el 1 a 1 no digo que el activo no pueda subir es más yo creo que si va a seguir subiendo el problema es que si uno plantea una negociación está viendo pues que en el 1.5 a 1 probablemente se detenga porque ya va a estar sobrecomprado ya va a estar extendido y demás pues entonces ya va en cada quien en la forma de gerenciar sus posiciones si puede entrar a una operación que sabe que no tiene tanta fluidez pues haga pero si por lo contrario su manejo de riesgo le dicen no yo no puedo entrar como por ejemplo lo dice mi plan de trading pues no entramos a una operación así listo bien otro de los activos que planteamos una negociación fue en Libra Yen listo habíamos planteado una orden yo por acá bueno esta es la que le estaba planteando ahora ayer en la formación en Pela planteamos por acá listo llegó al nivel de 2 a 1 esta no subió tanto como el canadiense Yen pero finalmente tocó el 2 a 1 en gerencia de posiciones a 1 lo hubiera sacado en el 1 a 1 con garancia pero bueno esto fue ayer se dieron dos activos excelente se dio todo en concordancia con lo que habíamos hablado las hipótesis se cumplieron incluso yo escribí un artículo mencionando el cumplimiento de esas hipótesis los analizamos y se dieron listo ahora ¿qué me gusta del activo? y quiero que lo analicemos porque este es uno de los activos que me parece que se podría operar en el marco de 4 horas está apareciendo una figura de finalización bajista y posible comienzo bueno dos la primera es la línea de tendencia que ya se vulneró la segunda bueno incluso 3 perdón tenemos hombro cabeza hombro invertido línea de cuello o línea clavicular como la quieran llamar en esta zona cola de piso en el marco de 4 horas marcando la finalización bajista y el posible inicio de la dirección alcista ¿qué tenemos que ver? si tiene fluidez alcista en el marco diario para ver si podemos operarla ¿listo? vámonos entonces al marco de 4 horas tiene fluidez uy era zoom y le dije fue menos tiene muy buena fluidez vamos a ver en el marco de una hora ya tenemos patrón operativo ya tenemos patrón operativo este máximo menor este primer LH está fallando porque no logró hacer un LL un mínimo menor se convierte en un fallido y esto es un primer HL este primer HL tiene muy buena proyección alcista me gusta este activo yo programaría una orden más o menos así vamos a ver si me da la relación riesgo beneficio pucha no alcanza a dar exactamente pero bueno lo otro que podemos hacer es subir un poco más la orden y pegarle más el stop a ver si nos da no igual no me sigue no me da exactamente pero finalmente la operación a mí me llama mucho la atención creo que en estos momentos ya abrió Asia vamos a revisar ya estamos a minutos de que abra o ya abrió no más no si creo que ya abrió ya abrió ya abrió Tokio ya abrió entonces ya ven como está bajando el spread pues ahí apareció un poco me parece que se puede dar me gusta mucho me gusta mucho este patrón no sé si programarla en este mismo momento veamos vamos a ver vamos a programarla en orden pendiente eso le diría un buy stop 131.240 es que está muy interesante esa operación 132.174 132.174 y el take profit en el 134.042 134.042 y la verdad me interesa mucho recuerden esto no son señales yo simplemente estoy estoy planteando una operación porque me gusta me gusta mucho el activo la verdad me gusta mucho lo que está haciendo sí está muy bien está muy muy bien tiene todo el espacio de seguir subiendo vamos a cambiar este Pibonacci para que no me interrumpa el marco de tiempo bien listo y lo ponemos en el marco de una hora para identificarlo listo más o menos es por acá acá listo bien pues todo se alinea al marco semanal el marco semanal tiene fluidez alcista el marco diario también tenemos triple patrón ruptura de línea de tendencia bajista en H4 hombro cabeza hombro invertido tenemos ya un pivot para llevar H1 creo que no necesitamos nada más ojalá lo mejor sería que se desarrolle en la sesión europea listo si se desarrolla en sesión europea sería fantástico si no pues en esta sesión asiática también se puede desarrollar y la verdad que me interesa muchísimo otro de los activos que me gusta bastante para negociar esta semana es el franco suizo bien han habido muchas oportunidades el franco suizo bien podemos identificar que tiene la aparición de un primer mínimo mayor bien esto sería el primer mínimo mayor primer HL obviamente tenemos alguna dificultad la cual es que apareció después de un rally después del movimiento vertical los mínimos mayores pueden fallar sin embargo tenemos que acomodarnos al mercado y el mercado me está diciendo yo no voy a no estoy actuando de manera normal estoy actuando de manera digamos un poco más extraña entonces tengo que acomodar hipótesis pues ese desarrollo de mínimo mayor yo lo operaría de la siguiente manera el activo estaba un poco lateral con un poco de caída yo esperaría que rompa la línea de tendencia que le tracé haga el patrón ojalá haciendo pullback bien rebotando en esa línea de tendencia y por encima de esta zona bien por acá podemos trazar una línea una línea de entrada un buy stop y por acá una stop loss esperando que el activo tenga un buen desarrollo lo que me gusta del activo es que tiene muy buena fluidez en h1 podemos ver un momento porque está ok ya esperen un segundito bien sería por encima del 0.60 y ufff pucha no leo nada 98.357 por encima de ese nivel habría una muy buena compra hay que esperarlo este si hay que esperar un poco más pero tiene muy bien espacio de desarrollo Miguel hola puedes exponer cómo tienes tu activo configurado y acá nos dice el franco en h4 podría hacer un retroceso pues en h4 está presentando una etapa 3 bien esta etapa 3 es sana lo que a mí me gusta del activo realmente es que este mínimo mayor puede tener un muy buen desarrollo está pegando en una zona de soporte y en cualquier momento podría rebotar listo el Fibonacci claro Miguel mira te voy a enseñar lo que pasa es que bueno yo lo tengo un momentico lo trazo en algún activo yo ya lo tengo modificado entonces vamos a euro lo trazo mientras cuando lo traces pues te va a salir de una forma completamente distinta lo editas yo lo edito te voy a mostrar ahí un poquito acá en los niveles de Fibonacci niveles pones en orden 0, 1, 2, 3 la, 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 5, 6 la, la, la stop loss entrada y cada nivel te marca la relación riesgo-beneficio ahora como lo hice en la conferencia de México hay muchas personas que utilizan el Fibonacci para hacer análisis si ustedes lo hacen por favor no lo modifiquen porque entonces después volverlo a poner es muy complicado y es muy cansón y eso no es como hacer un control Z ¿listo? entonces si no si no si lo utilizan por favor no lo vayan a mover ¿vale? por favor porque si no después me dicen que es que yo le voy a poner mi curva Diego claro que sí ya miramos el bueno el euro quería hablar del euro también un poco y es que el euro está presentando un bonito patrón está teniendo un rebote alcista pero esto es un patrón finalmente esto es un patrón de primer LH este primer LH lo mismo podría tener una continuación bajista yo quiero que el euro se mantenga así de aquí al viernes y la próxima semana nos dé un patrón interesante operativo ¿dónde tendremos ese patrón? cuando se rompa esta microtendencia alcista ¿listo? cuando se rompa nosotros podemos buscar pero entonces esto es para la próxima semana ya estoy viendo que tendremos cosas interesantes para la próxima semana ¿listo? por acá nos pidieron la plata ¿el la plata o el oro? no plata listo chao entonces XAG bueno me gusta mucho que la plata rompió este fuerte nivel de resistencia eso me agrada bastante me imagino que eso generó una situación de pérdida de sobreventa en H4 me sirve esa pérdida de sobreventa yo creo que el activo si rompe esta formación en P podría ser alcista ¿vale? por encima de esta zona en lo que estoy trazando yo por encima de esta zona me parece que el activo podría ser alcista en concordancia con lo que está haciendo el oro ahora el oro me gusta mucho más para ser sincero el oro quiero que lo revisemos porque si hace un mínimo mayor en el marco diario sería un super activo para negociar y lo está haciendo ya empezó a hacer entonces lo que quiero yo es que ya sea que rebote en este soporte o en este haga ese mínimo mayor porque después de hacerlo inmediatamente yo buscaría una compra que llegue hasta el nivel del 1664 dólares ¿listo? entonces ¿qué necesitamos en H4? creo que no está súper bien en H4 así ya es en H1 en H1 tiene mucha sobrecompra cuando pierda esta sobrecompra ojalá el activo se mantenga corrigiendo de aquí al viernes y nos dé la operación la próxima semana ¿listo? ojalá eso es lo que yo espero para el oro pero si tengo que escoger entre oro y plata nada hay que hacer me quedo con oro los americanos lo mismo lo que les digo los índices americanos sería mucho mejor que ya empezaron a caer en el futuro esto quiere esto esto me puede mostrar que si llega este soporte y se respeta tendríamos una muy buena operación en los índices americanos ¿listo? entonces para que lo tengan muy muy en cuenta el petróleo nada que se recupera bien ha estado en una lateralidad dejó la ya cesó la caída pero la lateralidad sigue y si va a seguir eso pues entonces nos va a dificultar mucho las operaciones técnicas yo creo que hay que concentrarnos en las divisas miren que finalmente las que están dando oportunidades ya sea para estos momentos o próximas son euro contra dólar americano tenemos también el dólar el dólar contra el franco suizo el oro y hablamos también de la libra lleno la libra lleno que a mí la verdad este activo le confío mucho creo que va de verdad a tener un despegue increíble este activo me gusta bastante ahora en el canadiense lleno lo mejor que podría pasarle a este activo es lo que está sucediendo en este punto este activo todavía tiene mucha fluidez alcista pero para negociarlo necesitamos que haga esto que llegue hasta esta zona de soporte y que en este punto empiece a rebotar pero yo creo que este activo puede llegar fácilmente después de la formación de colas de piso y finalización hasta el nivel de los 81403 entonces de pronto la próxima semana vamos a tener una operación excelente para este tipo de activo yo quiero que empiece a corregir quiero que se mantengan ya esta semana hubo buenas operaciones de pronto una va a ser libre ayer o en franco suizo pero la próxima semana vamos a tener muchas cosas muy interesantes entonces vamos a estar muy pendientes de lo que hagan los activos listo les recuerdo para los que no saben en el blog de Tickney ahí están mis artículos hoy escribí el repaso a la operación alcista si es que esto carga ahora ni siquiera me carga Facebook ¿qué pasó? un momento por favor ya ya me cargó Facebook bien repaso hipótesis alcista en el canadiense y en ese momento pues estaba trazada le tomé la foto con la orden ya miren que mi stop loss estaba en entrada listo ya estaba gerenciando mi posición en 3 a 1 lo subí a 2 a 1 me salí en 2 a 1 de la operación me sacó no en stop loss sino en stop profit listo ¿qué crees que pasen los tipos de interés de Inglaterra? vale Sergio yo lo que creo es que la divisa va a tener una recuperación mañana debería tener algo de recuperación ahora esa recuperación claramente va a ser una simple corrección que probablemente llegue hasta esta resistencia técnicamente y ahí para si esto sucede pues tendríamos un muy buen patrón de primer LH que para la próxima semana sería increíble entonces la libra yo creo que hay que esperarnos tomarnos esos tipos de intereses flat está muy sobrevendido deberían hacerlo deberían hacer subir al activo y eso sería lo que más nos convendría para el modelo técnico de operaciones que estamos planteando ¿listo? hola el DAX ya tuvo corrección para seguir bajando seguimos buscando ventas dice Matías el DAX ok bueno yo la verdad mira o sea el activo si está presentando un patrón de máximo menor pero yo lo veo todavía sobrevendido y está vulnerando la línea de tendencia en H4 esto es un patrón alcista un shakeout alcista la verdad yo creo que en la sesión europea después de las noticias incluso esto que está apareciendo acá esto podría ser alcista este mínimo mayor no tuviera tanta sobrecompra sería una operación muy viable y pues sobre todo que estamos en una nada de alineación de tendencia porque el activo sigue siendo muy bajista y necesitamos todavía más señales técnicas de que el activo va a corregir pero esto incluso a mí me parece que podría operarse al alza entonces no yo la verdad no buscaría ventas en el activo no no me gustaría buscar ventas en el en el DAX 30 finalmente si la tendencia es bajista pero la sobreventa de H4 y lo que está mostrando en este momento es que la corrección debería ser claro eso no significa que esa compra se pueda ejecutar porque sería muy muy contra tendencia muy agresivo no tenemos nada de anticipación quiero también corregir un poco esto es que lo tengo acá este DAX lo tengo súper olvidado vamos a tratar de mover estos soportes a ver acá en la zona donde rebotó muy importante que más tenemos por acá vamos a ver la fluidez listo por acá tiene tiene que superar ese nivel para seguir al alza y por acá el siguiente nivel de fluidez que probablemente quien sabe si efectivamente lo vaya o no lo vaya a respetar porque después de todo lo que está pasando los activos suelen no respetar sus niveles de soporte y resistencia en sus zonas psicológicas bien entonces para resumir un poco yo la verdad veo posibles operaciones para esta semana no sé si para la sesión europea o americana o para mañana en la en la asiática pero dólar contra franco suizo lo veo muy alcista razón hay un primer mínimo mayor en el marco diario pareciera que quiere despegar todo sería esperando la ruptura de esta micro línea de tendencia bajista que le trazamos en una hora por encima de ese nivel mi hipótesis la hipótesis de Sebastián no es una señal no es una confirmación de compra es que esto puede si rompe puede llegar a subir y la libra yen me parece también bueno en estos momentos está dañando un poco el patrón por la vela que está apareciendo vamos a ver si eso es simple volatilidad o si efectivamente se daña si se daña pues tenemos que esperar entonces a que el activo vuelva a dar un patrón alcista como mínimo mayor una formación en P ¿listo? para los que son muy nuevos en el mercado miren que yo acá le trazo un stop loss yo tengo un stop loss si se dan cuenta el stop loss ya se perforó se perforó perdón ¿por qué no estoy perdiendo? ¿por qué no se me cierra la operación? porque no se ha activado tiene que tocar la compra ¿listo? el buy stop si no toca el buy stop pues entonces no tenemos absolutamente ninguna operación programada y vuelvo y cierro el gráfico y no sé qué me está pasando ahora el eliminado el libre allende vamos a esperar a ver si esto es volatilidad si es volatilidad pues debería ser cola de piso si no es volatilidad pues esperamos nuevo patrón pero la hipótesis la sigo manteniendo esa cola de piso de H4 el hombro cabeza el hombro invertido la ruptura de línea de tendencia yo veo que el activo se puede llevar la fluidez es que se llevaría la fluidez del semanal ¿no? es bastante lo que tendría que subir bien esas son mis hipótesis para el activo mañana tendremos una sesión de preguntas y respuestas para que por favor pregunten todo lo que ustedes quieran generalmente cuando veo esas sesiones un poco preguntan entonces planteen cualquier tipo de pregunta que tengan por qué están bajando los mercados por qué baja el petróleo qué oportunidades tenemos bien si quieren entrar en detalle a saber por qué negociamos los activos de una forma en particular simplemente por favor pregúntenlo no tengan pena de verdad para eso estamos acá para responder todas sus dudas y ayudarlos a que este proceso sea que estén empezando o sea que ya tengan un tiempo pues sea un proceso mucho más provechoso ¿listo? vuelvo y me disculpo por el tema del internet sin embargo pues es algo ya una situación ya ajena a mí no puedo hacer nada con el internet que se está yendo constantemente ya lo vimos se está yendo bastante pero bueno por acá me hicieron una pregunta o no me llegó nada bien mira que por esta aplicación creo que a veces no te llegan las preguntas por acá me dice Camilo si Camilo yo no sé a veces este GoToWebinar es más mira por acá acabo de ver tu pregunta Camilo Sebastián ¿tú haces trading en acciones también? ¿usas la misma metodología o agregas indicadores como volumen? muy buena pregunta Camilo si yo también opero acciones pero el volumen en acciones si es muy importante en acciones porque yo también opero futuros y en futuros por ejemplo no utilizo volumen en acciones si y es muy importante medirlo la manera correcta de medirlo es que acompañe el movimiento por ejemplo si tienes un patrón de formación en P un banderín alcista o llamado también bull flag si se rompe tienes que buscar incremento de volumen ahora los marcos de negociación de acciones generalmente yo me bajo un poco más a 15 minutos o incluso a 5 minutos por el hecho de que solamente tenemos la transición de la apertura de bolsa si estamos negociando acciones americanas pues la apertura de bolsa no me permite negociar marcos como lo son el de una hora a menos de que estuviera planteando negociaciones de compra tipo swing a mediano plazo de lo contrario entonces muy muy buena pregunta si hay que mirar el volumen tienes que tenerlo en cuenta que acompañe tu movimiento sea alcista o sea y perdóname si a veces la aplicación no sé por qué no me informa pero ya estoy viendo ya estoy viendo acá que ya creo que saber cómo hacer para que me llegue me toca poner en quién pregunta bien entonces estas son mis hipótesis Libra Yen dólar franco lo que podríamos estar negociando ahí lo comentamos dólar franco yo creo que va a ser el que nos va a dar la operación específica para mañana en la en la sesión americana les mando un saludo para todos un gran abrazo nos vemos mañana misma hora 7.30 pm sesión de preguntas y respuestas también un repaso general a ver si de pronto hay alguna que otra operación que surja mañana si de la hay pues claramente la comentaremos si de la hay pues estaremos muy pendientes de ver qué nos trae el mercado mañana le mando un gran abrazo gracias por haberse conectado conmigo gracias a todas las personas que le dan like a mis videos la verdad les agradezco mucho todos lo hacemos con mucho cariño para que pues todos podamos aprender nunca dejamos de aprender con los mercados financieros de verdad les agradezco mucho buenas noches Camilo que estés muy bien si es verdad Camilo y muy muy grato tenerte por acá de verdad que siempre siempre veo que te conectas muchas gracias por conectarte a estos webinars y darle la importancia que les das entonces nos vemos mañana nuevamente 7.30 pm que estén muy bien chao un saludo Gracias.